Y aquí nos encontramos con el equipo de maquilladores que hace posible que todas nuestras modelos de Belán Cazar luzcan hermosas. ¿Tu nombre por favor? Antonia Cervantes, mi amor. ¿Cómo te sientes una vez más de llevar a cabo esta hermosa labor a través de nuestras modelos? Es fascinada, encantada, ya que estamos representando el estudio Luisa Marcano. Contenta de trabajar aquí en Zambil con las niñas de Belán Cazar. Y ahora queremos que nos recuerden sus redes sociales para que todo el mundo los pueda seguir. Sí, bueno, yo como director de marketing de Estudio Luisa Marcano, nosotros nos encontramos muy contentos de estar con ustedes. Y las redes sociales de nosotros es Estudio Luisa Marcano, el Instagram, el Facebook Estudio Luisa Marcano y la página web www.estudioluisamarcano.com.be Bueno, ya lo saben amigos y no olviden seguirlos. Estudio Luisa Marcano